Yo creo que aquí arriba es un sitio perfecto para la intro, ¿eh? ¿Pero qué coño es esto? Encuentra la estrella de combate secreta ¿Wa? Bueno, a lo que íbamos ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo está la bronza? ¡Hoy! Han puesto un nuevo parche 4.4 ¿No me preguntéis por qué no es el 4.5? ¡No lo sé! Pero lo más importante es el nerfeo al lanzacohete Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Ahora olvídate de llevar 100 cohetes Solo podrás llevar 12 en el cargador Además, ahora tardará más en recargar También han puesto el nuevo modo de juego Duelo Definitivo Ahora os lo explico mientras jugamos Y otra cosa, quedaros a ver el vídeo hasta el final El que vea la llama y lo comente primero, gana ¡Vamos allá! El nuevo modo de juego divide los 100 jugadores en 5 equipos Cada uno con su autobús 20 en cada equipo La zona se irá cerrando normal Vale, como una partida normal Hasta que en el tercer círculo se queda muy, muy pequeño Y es donde se va a cerrar Y la zona que habrá que defender En la batalla definitiva De ahí el nombre Gana el que acabe con todos los enemigos Antes de que acabe el tiempo O cuando termine la cuenta atrás Tenga más jugadores vivos Para evitar las ratitas que se esconden hasta el final Vamos a lotear esta zona primeramente Y la se bugeaba en el cielo Y todo el mundo te veía Ya está subsanado Mira, otra solitaria Estos bots no saben ni a lo que juegan ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace, puto loco? Deja de gasear Que ya está muerta Por cierto, ese es el nuevo objeto granada Que hablaremos más adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Se ha bugeado esto Se añade de nuevo la música del gesto de cartón Y algunos fallos en switch y en móvil Y otros de rendimiento como tirones y eso Vamos bot Hacia la prisión Tengo un presentimiento Por cierto Nos sigue otro colega Ya somos tres ¿Qué hace todo nuestro equipo ahí arriba? Me da que estamos solos amigos bots Estamos solos Mira, mira Más cofres Más cofres Mira la nueva arma térmica Que corrigen también unos fallos de esta arma Ahora las estructuras aliadas no se marcan en la térmica Pero bueno, poca cosa No paramos de matar gente descolgada por el mapa ¡No te escondas, señora! Bueno, quedan tres segundos para que se cierre Tres Dos Uno ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡Nos ha cerrado aquí! De todo este mapa Nos cae a nosotros el círculo ¡Maravilloso! Vamos a fortificarlo entero De aquí no va a pasar nadie Vamos chavales ¡Construir! ¡Estamos solos contratados! Acaban de matar a todo nuestro equipo Solo quedamos tres contra 33 Esto se prendió Los del juego saben que lo tenemos difícil Y nos han mandado estas provisiones A ver que suelta este Bueno Nada bueno Y este... Bueno Este está mejor ¿Sabéis lo que voy a hacer chavales? Voy a poner una trampa aquí Que seguro que se la van a comer Porque van a tener que venir Voy a cerrar aquí Voy a abrir por aquí abajo yo creo Y aquí pongo una puerta Y yo te digo que aquí va a entrar más de oro ¡Ya te lo digo yo! Señores preparaos porque vienen todos a por nosotros ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Mira esta es la bomba de gas Quita 5 de daño cada medio segundo dentro de la nube Dura 9 segundos Por lo que solamente puedes quitar 90 con cada granada Es de rareza épica Salen todos los lados Y te dan de 3 en 3 Y mirad como funciona ¡Me adelanto chavales! ¡He cuidado ya aquí! ¡Mirad! 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 ¡Moriposeados! ¡Moriposeados! Y misión es acabar con la primera línea Que ha intentado entrar en nuestra zona De la charca chorreante ¡No podréis entrar! Señor disparo por aquí ¡Y granadazo! ¡Y granadazo! ¡Madre mía! ¡Chavales! ¡Chavales! Quiero que vuelvo con vosotros ¿eh? ¡Vuelvo con vosotros! ¡Que viene todo el pescal! ¡Que viene todo el mundo! ¡Madre mía del señor! ¡Que está todo el mundo aquí chavales! ¡Pero esas torres! ¡Pero esas torres por favor! ¡Que nos están disparando de todos los lados! ¡Me han dado! ¡Me tiraron los minis! ¡Pero no tengo que irte! ¡No tengo que irte! ¡Refuertos chavales! ¡Refuertos! ¡No pasará nadie! ¡Solamente nos quedan 17! ¡Chavales! ¡Aguantad! ¡Por ahí vienen todos! ¡Tienen todo por ahí! ¡Corre dos ganas! ¡De disparar! ¡De disparar! ¡He tirado a uno! ¡He tirado a uno con los dos más! ¡Dos más por ahí! ¡De disparar chavales! ¡Que no avancen! ¡Nos quedaron 11 solo! ¡Nos quedaron 11! ¡Madre mía! ¡Esto se ha prendido! ¡Están bajando! ¡Están bajando con la colina! ¡Mio dios mío! ¡Chavales! ¡Podemos aguantar! ¡Podemos aguantar! ¡Ese es! ¡Eso es! ¡Pcpain! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Mi bot! ¡Como pega mi bot! ¡Quedan 7 chavales! ¡Quedan 7! ¡Cuidad ese que se me pone por la calera! ¡Cuidad ese! ¡Uuuu! ¡A ver! ¡Que no se están pegando entre ellos! ¡Se están pegando entre ellos! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Destruid todas las fortificaciones que podáis! ¡Vamos amigos bot! ¡Quedan 5! ¡Quedan 2! ¡Quedan 2! ¡Esto está hecho chavales! ¡Somos el único equipo con 3! ¡Y la cuenta atrás va a caer ahora! ¡Solamente quedan 50 segundos para que nos maten a todos o perderán! ¡Así que esto está tirado! ¡Ya verás! ¡Te va a llegar la amenaza desde el aire! ¡8 segundos! ¡7, 6! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! ¡Me ha arreglado porque quedan 4 segundos! ¿Sabes? ¡Que si no no salgo de mi fuerte! ¡Victoria magistral! ¡La verdad que este modo de juego está muy, muy guapo! ¡Porque te obliga a matar al enemigo! ¡Y no esconderte! ¡Así que nada! ¡Victoria magistral!